Lo siento, pero si no paga ese dinero mañana, el banco le va a quitar la casa. Pues si la encuentran, porque hoy le voy a quitar el número. Entonces buscamos la casa sin número. Entonces le quito el número a la del vecino. Entonces buscamos la casa junto a la que no tiene número.